Vamos, vamos loboteros a respetar la cuarentena y nos quedamos en casa conectados por cadena. Y dale, oh, que la hinchada está re loca y con cadena Ceneyce voy conectado por boca con toda la información, con la voz que debemos ser de mi boca del campeón. Y dale, oh, que la hinchada está re loca y con cadena Ceneyce voy conectado por boca con toda la información, con la voz que debemos ser de mi boca del campeón. ¡Gracias! Muy, pero muy buenas noches. Ya estamos aquí, un poquito más tarde de lo habitual, pero ya arranca Conectados por boca este especial de cadena Ceneyce que se inició con la cuarentena y ha estado todas las noches con el hincha y el socio de boca para hacerle un poquito más amena esta cuarentena que ya lleva un montón de días. Ya perdí la cuenta, pero como 60, 60, 61 días. Ya no sé ni en cuál estamos. 6-1, 6-1, exactamente, 61 días de cuarentena, 61 días de programas de Conectados por boca. Hoy vamos a tener un programa especialísimo porque vamos a tratar algo que a mí me gusta mucho, que es a lo boca. Porque a lo boca se vive mejor, pero a lo boca también significa una forma de afrontar ciertos partidos. Y cada uno ha elegido el suyo para rememorar de la historia de boca aquellos partidos que boca los jugó a lo boca. Y va a ser un lindo entretenimiento. Pero también vamos a estar hablando de actualidad porque tenemos nueva AFA o nueva vieja AFA, ya no sé cómo llamarlo. Pero vamos a estar tocando ese tema porque es un tema importante para el fútbol argentino. Presento ya al equipo que me acompaña esta noche completo. Bienvenido, Marcelito González. Buenas noches. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Bueno, vamos a tratar de hablar de lo que ha ocurrido hoy. Sí, en horas de la tarde en la AFA. Yo, por sobre todas las cosas, voy a tratar de escuchar. Que me expliquen qué es lo que pasó. Porque mucho, la verdad, la verdad que no lo entiendo. Y después sí, por supuesto. Yo soy como usted, ¿eh? Vamos a meternos en la consigna del programa que va a estar muy lindo. Yo estoy como usted, medio en bolaina. Porque en realidad no en bolaina, sino que no entiendo demasiado o me parece que sigue siendo demasiado lo mismo. Pero bueno, ya vamos a estar tocando el tema. Si le parece, presento ya a Gonzalito Zulli. ¿Cómo le va? Buenas noches, González. Hola, Claudio. Hola, muchachos. Y bueno, nada. Expectante para charlar y debatir un poco de lo que ocurrió en AFA esta tarde. También para conocer de quien sepa un poco más. Aunque para mí todo tiene un denominador común en esta época. Es ciencia ficción. Los dirigentes hablan, se pelean, programan. Pero lo cierto es que no hay una certeza de cuándo va a volver el fútbol, de cómo va a volver el fútbol y de cómo va a ser el próximo fútbol y de qué recursos van a contar los clubes para poder llevar adelante. Todo eso que, como digo, planifican en el aire. Porque hoy, sinceramente, no creo que haya ningún sustento que avale lo que tienen en la cabeza los dirigentes. Me encantó lo de ciencia ficción. Nada se asemeja más a ciencia ficción que lo que es hoy el fútbol argentino. JP, buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido a Conectados por Boca. Buenas noches. Antes que nada, felicito al flamante viejo presidente de la AFA, Chiquitapia, que asume hoy un mandato que arranca el año que viene. Eso es como para resumir lo que es la AFA. Así estamos, así estamos. Es un buen resumen de lo que es el quilombo que hoy es el fútbol argentino y la AFA en particular. Pela Fusano, bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches para todos. Escuchándolos atentamente. Como lector de la historia le puedo decir que los comienzos del fútbol amateur para este lado fue siempre un papelón tras un papelón. Pero sacamos al profesionalismo y rescatamos al amateur. ¿Por qué? Porque el fútbol amateur se estaba iniciando. Entonces los errores y problemas eran lógicos. Hoy por hoy no es lógico. No es lógico que una persona que corte polleritas vaya de presidente de una liga tan importante. Sigue el carnaval. Así es. Sigue el carnaval y no el carnaval que nos gusta a nosotros. Porque el que nos gusta a nosotros es cuando Boca gana. Porque todo el año es carnaval, sino el carnaval de la AFA. Diguito Shukovsky, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, hablando de carnaval a esta hora, ya llegando a las 10 y cuarto de la noche, yo ya me puse la vincha corbata para empezar a hablar de todo este desmedro que hay en la Asociación del Fútbol Argentino. Y seguramente con la mejor información aquí en Cadena Jenaice. Obviamente que creo, creo que puedo ir por un tricampeonato esta noche. Pero bueno, veremos cómo están los sumos de cada uno, ¿no? ¿También? Ah, veá cómo está metiendo presión Shukovsky, ¿eh? No le gusta perder ni la virginidad le gusta perder. Pensé que era un programa de Boca, ¿no? De Chocarita. Se agrandó, ¿no? Se agrandó Chocarita. Se agrandó Chocarita. Está tirando muchos tiros, está agrandado. Está tirando muchos tiros, está agrandado. Está muy bien, está muy bien. ¿Está tirando tiros? Diciste, no, 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 por serio. Sí, morí. Cuando dio la imagen de la vincha en la cabeza me imaginé reunión de AFA similar a un casamiento 5 de la mañana cuando ya están todos en pedo. Vincha, corbata de vincha, camisa abierta. Y así son las determinaciones que se toman. Pero le vamos a pedir a JP que si puede, porque creo que no es fácil, nos explique esto de Chiquitapia es el nuevo presidente de la AFA pero que asume el año que viene. ¿Cómo es la historia, JP? A ver, empecemos por el principio. Chiquitapia asumió en mayo o junio de 2017 o agosto, no recuerdo bien el de... Después de que es 38 o 38, ¿no? Exacto. Asume, después de casi dos años de segura, que fue el interventor, presidente... Sí, un interinaco, digamos. Sí, que a su vez estaba el presidente de Belgrano, que era, me olvidé el nombre. Armando Pérez. Armando Pérez, muchas gracias Diego, que lo acompañaba y hacía de director general algo raro. La cuestión es que en 2017 arranca la gestión de Claudio Tapia, que terminaría en 2021. Él asume ya con la Superliga en camino. La Superliga arrancó en 2015. Una entidad que sabemos que uno de sus principales objetivos era terminar de impulsar las siempre deseadas sociedades anónimas deportivas. Aunque no hay nada concreto, tampoco hay nada que lo contradiga a eso. La cuestión es que este año, con principalmente la salida de Angelici de Boca, se volvió marcha atrás con todo lo de la Superliga para que sea la AFA la que vuelva a manejar el fútbol. También pensando en que la Superliga venía a cambiar ciertas cosas que terminaron siendo lo mismo. Sanciones por falta de pagos que no se aplicaron, sanciones por pago no realizado de jugadores que nunca se realizaron. Y los clubes se agarraron principalmente de ahí para intervenir y disolver la Superliga. A partir de ahí es donde empezó todo el tema de la pandemia, cuando estaban formalizando la disolución de la Superliga. Y en el medio de eso, lo que ya sabemos, los descensos, las clasificaciones a las copas y saber cómo se iba a jugar a partir de agosto el torneo. Y si se iba a pasar al calendario de Conmebol, que va de febrero a diciembre, como todas las confederaciones sudamericanas. En el medio se hablaron que se iba a mantener de agosto a mayo, que iba a ser un torneo transición, una copa de la Superliga más larga. La cuestión es que hubo infinidad de planes que no se pudieron llevar a cabo por la cuarentena. Y en el día de hoy se hizo una asamblea extraordinaria donde, por un lado, se formalizó lo que es la Liga Profesional de Fútbol, que será esta nueva entidad que regulará los torneos de primera división, pero que a su vez dependerá directamente a AFA. Y marco esto porque la Superliga, más allá de que tenía una conexión con AFA, porque es la única entidad de fútbol reconocida por la FIFA, no tenía una relación directa. La Superliga manejaba sus torneos y los organizaba con aprobación de AFA, pero casi en su totalidad lo definía la Superliga. Acá lo que va a hacer, va a ser la AFA la que termine manejando el fútbol. O sea, se creó una entidad, todavía no se sabe bien para qué, porque va a ser AFA la que termine manejando el fútbol. A su vez, hubo la renovación o la reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA hasta 2025, por un consenso, vamos a decirlo porque no hubo votación, sino que hubo un preacuerdo hace algo así como un mes, un poco más, en una reunión remota, como se vienen dando ahora, y hoy se formalizó. Y a su vez hubo una reforma de estatuto, debería ser porque es lo que rige en la AFA, pero en los papeles no figura así, habrá que ver si en los próximos meses se oficializa de esta manera, en la que, por un lado, los cargos que desde hace cuatro o cinco años eran personales, vuelven a ser cargos que ocupan los clubes. ¿Qué quiero decir con esto? Recordarán que hasta no hace mucho había un conflicto entre Boca, principalmente con Jorge Amea, uno de los representantes de Boca en AFA, con Daniel Angelisi, que no quería dejar su cargo de vicepresidente. Lo que aducía el expresidente de Boca es que el cargo era a su persona, lo cual era real, o sea, si nos regimos por la ley, los cargos eran personales, tanto los de comisión directiva como los vocales. Lo que se modificó, que es como era hasta hace no mucho, es que los cargos pasan a ser de los clubes. Esto significa que el día de mañana un club cambia una comisión directiva y el cargo pasa automáticamente a la nueva comisión directiva. Es decir, con esto, en 2023, cuando van a ser las elecciones de Boca, si cambia la comisión directiva, la comisión directiva que asuma va a poder tener su representante, porque va a ser un representante de Boca. Con esto lo que se ganó es asegurarse una vicepresidencia, además de las que ocupan River, San Lorenzo e Independiente, y dos representantes del ascenso, que son el presidente de Defensores del Grano y el presidente de Mitre de Santiago del Estero. Y esto, J.P., que estabas diciendo, fue algo que no pasó a partir de la derrota de Angelici, porque Angelici se mantuvo en el cargo, justamente por no ser del club, sino personal, durante mucho más tiempo, posterior a la derrota del oficialismo, digamos, contra Jorge Amorameal. Eso, a partir de ahora, por lo que vos estás diciendo, cambiaría, y si hay un resultado negativo, vamos a suponer, para la dirigencia actual en la próxima elección, automáticamente ese lugar que tiene la AFA Boca lo podría ocupar gente de la nueva comisión directiva. Correcto, es así. A su vez, ah, y me falta la Secretaría General, que por ahí es los seis cargos más importantes que da a cargo de Racing, en este caso de Víctor Blanco. Y a su vez quedaron definidas las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol, que es un formato similar. Los cargos, más allá de que se vota el presidente y vicepresidente, siempre son representados por los clubes. Hoy el presidente confirmado de la Liga es Marcelo Tinelli, representante de San Lorenzo y presidente de San Lorenzo. Y dentro del consejo directivo quedaron presidente de River, Boca, Independiente y Racing, es decir, los cinco equipos más importantes son los que van a manejar la mesa chica de la Liga Profesional. Lo que resta definir es lo que es concretamente de fútbol. No se sabe. Ahora, pero de fútbol, JP, me parece interesante aclararlo, la mayoría se resolvió, o gran parte se resolvió, antes de la asunción de esta nueva comisión directiva, que es la paralización de la Copa de la Superliga, digamos, o la terminación de la Copa de la Superliga, porque no se va a jugar, la suspensión de los descensos, todo eso se definió previo a esta nueva comisión directiva. Una desprolijidad increíble, ¿no? Total. Lo que pasa es que no estuvo mal que se haya definido antes, porque todavía estamos en un mandato. Lo que fue desprolijo es esta nueva asunción que fue hoy, pero en realidad empieza a correr desde el año que viene, entonces es raro. Pero cómo es, explícame, explícame porque estoy perdido. Hoy ganó, digamos, la única lista, que era la de Chiquitapia, con todo lo que nombramos, pero ¿va a ejercer función a partir de ahora o a partir del año que viene? Empieza desde hoy porque es el mismo cargo, y en realidad lo que se buscaba modificar no era tanto el nombre del presidente, sino los cargos. Correr a Daniel Angelisi como persona y que pueda entrar Boca como institución. Ahí es donde realizaba el principal apuro. A partir de mañana se reúne AFA, se reúne con los nuevos dirigentes. Con los nuevos dirigentes. No sé cómo quedarán los papeles, porque es una gestión. En AFA, por estatuto de los cargos, son de cuatro años. Qué hermoso milombo, ¿eh? Pero ahora sería un cargo por cinco años. Sí, pela, a ver, dale. Hagamos un punto ahí, J.P. Y te voy a ver si no tengo mala memoria. Cuando asumió Macri como presidente de Boca, en disconformidad, renunció al cargo de vicepresidencia de AFA, que fue siempre de Boca, si mal no me acuerdo, donde Leondon nos decía que no aceptaba la renuncia porque el cargo era de Boca, no de Macri. ¿En qué varía ahora que se fue Angelisi y está Jorge Amigal como corresponde? Si el cargo fue siempre de Boca o eso quedó derogado y ahora volvió a ser el cargo de Boca como la vieja usanza, como fue siempre, digamos. Había cambiado, no recuerdo bien el año, pero fue después de la muerte de Grondona, vino el 38-38. Y entre el 38-38 y la asunción de Tapia, la anterior, hubo un momento donde se cambió el estatuto, la reglamentación, y ahí los cargos pasaron a ser personales. Que fue también con la creación de la Superliga y con toda la modificación de los torneos de ascenso, donde ganaron más peso los clubes de ascenso y perdieron cierto poder Boca y River porque dejaban de ser vicepresidentes. Que fue algo histórico. Igual hay que tener algo en claro, no es que por estatuto Boca tiene que ocupar un cargo de vicepresidencia. En realidad eso se elige, si hay elecciones, o en este caso, como había lista única, se lo coloca Boca como vicepresidencia. Pero no es que Boca tiene... Más allá de que Grondona lo decía, pero no lo decía por reglamento. No, era un... Lo había. Un acuerdo. Lo decía él. Claro, era un acuerdo tácito, digamos, diciendo... Grondona decía, vos, 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 vos. Pusico Stumbo, como se decía. No es que le quede claro al público que no es que por reglamento Boca tiene derecho a la vicepresidencia de AFA. No es así, sino que se elige a través de lista, en este caso lista única, y, digamos, hay como un acuerdo tácito que los clubes grandes ocupan las vicepresidencias. Claro. Lo que se buscaba era que ni Boca ni River en ese momento pudieran ocupar la presidencia. Exactamente. Porque concentraban mucho más poder. Entonces el acuerdo era, no podían aspirar a una presidencia, pero sí se aseguraba en la vicepresidencia. Bueno, lo tengo calladito, pero me gustaría la opinión, en primer lugar, de Marcelito González, si es que entendió algo de lo que explicó JP. En realidad uno lo entiende. No lo puede creer. Realmente no lo puede creer el quilombo que es el fútbol argentino. Yo quiero preguntar, ¿qué votaron? La lista. Votar no se votó nada. En realidad no hubo votación. En realidad hubo una votación ficticia. Una sola lista votase. Una sola lista, se vota, se levanta la mano porque se votan a sí mismos. Que ganó por unanimidad. Claro. Sí, en realidad hay dos que no votaron y uno que no se conectó. Habría que ver si le... ¿No votó porque no quiso o no votó porque... porque sería muy loco pertenecer a una lista y no votar, ¿no? No se votó ni él. Se fueron todos los votos positivos. Por ahí era el presidente de Olimpo que se quedó atrapado en el avión. Claro. El que se fue cuando querían votar por segunda vez en el 38-38. ¿Se acuerdan? Lo que pregunto es lo siguiente. Esta elección implícitamente quiere decir que todo lo que se venía hablando de la suspensión... Bueno, eso ya está decretado. No. Pero la anulación de los descensos por dos temporadas... Eso fue antes, Marce. Ya está firmado. Eso fue antes. Eso ya está. Eso ya está. Eso ya está acordado anterior a la asunción... Sí, en realidad estuvieron de acuerdo lo de la vieja comisión directiva. Entre ellos estaría Angelici, supongo, porque todavía ocupó el cargo o capaz que había renunciado y no participó, pero digo, Boca, en su nueva gestión todavía no tenía forma de abstenerse. Si uno lo escucha a Jorge Amorameal, él está en desacuerdo con esto. Con esto de ir a los 30... Pero digo, en el momento en que se decretó no tenía ningún cargo en AFA. Boca tenía representación como vocal. No, está bien, sí, ya lo sé, ya lo sé, pero digo, el representante de Boca en la vieja comisión directiva era justamente Angelici. Hoy en el Zoom por Boca, ¿quién estaba? La verdad que yo ni me enteré porque estoy laburando, pero no sé si alguien sabe. Arielito, ¿usted sabe quién estaba? ¿Digón? ¿Digón? Votó Digón. Votó Digón por Boca. ¿Ameal? No, no, Ameal no. Estaba Roberto Digón como representante de Boca votó en la elección positiva para... Sí, obvio, sí. Pero esto, aparte de... Perdón que me meto en un campo que es de... No, usted me está a hacer porque usted parte del programa, ya lo sabe. Del Pela, no, de JP. El tema es así. Por ejemplo, vamos a poner un caso. El caso de Nicolás Russo. Nicolás Russo es vocal titular hoy y va a seguir siéndolo hasta el 20-21 cuando con esta votación va a ser secretario general. ¿Se entiende? No, espera ahí, espera ahí porque no... Ahí me la acaba de complicar. ¿Esto quiere decir que Jorge Amor Ameal no asume hasta el año que viene? Exactamente. El puesto que tiene en el cargo, ese recién... A ver, la IGJ lo que te deja es adelantar la elección. Ok, y listo. Vamos a poner el caso de Russo porque nadie es más fácil porque tiene un puesto ahora. La elección... Porque ahora tiene... Pero asume en el año que viene. Exactamente, en el 20-21, por ejemplo. Bueno, entonces entiendo menos. ¿Para qué corno adelantaron la elección? Perdón el término. ¿Para qué adelantaron la elección entonces? ¿Cuál es el sentido de adelantar la elección? Aprovecharon, la justicia te lo permite y... No, no, yo entiendo que aprovecharon y lo hicieron, pero digo, ¿cuál es el sentido si ninguno de los nuevos funcionarios puede ejercer su función hasta el año que viene? No se puede preparar ningún... Imagino que lo que entiendo es como si hubieran... Lo mismo, por lo cual se votan dos mundiales en lugar de uno cuando se está por votar uno. ¿No? No, no es lo mismo. Eso, aprovechar situaciones y algún ¿Puedo dar mi opinión? beneficio que pueda traer... Sí, Diego. A ver el joven, a ver el joven. Lo que yo creo que se está intentando hacer es de alguna manera barrer con todo lo que era el fútbol durante el gobierno anterior. Hemos sido partícipes en toda la historia argentina que cada gobierno de turno ha modificado la estructura de la AFA tal cual le compramos convenga. En este caso... Eso ha sido así, eso ha sido así, pero digo, si no pueden asumir hasta el próximo año, por más que uno elija hoy, la estructura no cambia. Perdón que yo siempre piense mal, ¿no? pero había que crear una liga profesional, terminar de definir cómo se van a jugar los torneos de acá en adelante. Pero eso... Sí, ok, pero eso antes de la elección. Sí, pero esto te asegura de que ninguno se te dé vuelta el 2021 cuando ya le diste el premio. Ah, ok, bien. Bueno, es una buena lectura la de J.P. Digamos, claro, yo arranco ahora, vamos a suponer que con toda suerte arrancan los torneos en septiembre, todos van a estar de acuerdo con lo que se juegue, porque son parte de esta comisión directiva. en realidad no de esta, sino de la que va a subir en 2021 que fue elegida hoy. Volvé, amateurismo, no te bajamos más. No, ¿sabés qué digo yo? Más que amateurismo, volvé, grondona. Te perdonamos. Y la verdad que uno piensa amarse más allá de... Más de los míos. Pero eso está peor. Hoy hablaba con un periodista avesado en el tema de un medio colega avesado en el tema de esto de la AFA y él cree que grondona está en algún lado y sigue manejando todo. Porque es todo muy parecido. Es como si no hubiera muerto. Grondona era más prolijo. Sí. Sí. Esto es un quilombo. Es un quilombo. Realmente es un quilombo que nadie entiende. Tratamos de aplicarlo y ni nosotros lo entendemos. Asumen dos vicepresidentes importantes como es el de más chicanas al margen el de River y el de Boca en total desacuerdo... Pero ahora tienen el 20-21. Sí. Pero están en total desacuerdo con que no haya descensos. Claro. Pero votaron a favor. Y bueno, pero... No, no, no. No, no, no. Porque hoy... No, no. Levantaron la mano. Levantaron la mano. Salió por unanimidad. No, no. Sí, pero... Espera ahí. Espera ahí. No. Pero vamos a explicar las cosas. El voto del torneo fue antes de hoy. Con lo cual, ellos no estaban en el momento en que se votó la desaparición de los descensos y que cortaron la Superliga. No estaban. Hoy, recién hoy, son elegidos tanto Donofrio como Jorge Amorameal y además recién van a poder asumir el año que viene. Con lo cual, al momento en que se votó esto de la suspensión de la Copa de la Superliga y la suspensión de los descensos estaba la comisión directiva vieja todavía. Lo que levantaron la mano hoy es por la elección. Nada más no se votó otra cosa que las nuevas autoridades, Marce. Sí, yo no estoy de acuerdo con el principal campo de acción que va a tener la nueva autoridad, yo no levanto la mano. ¿Pero para qué? Y para... Yo no estoy de acuerdo cómo se va a jugar. Pero por no levantar... Ya se votó, Marce. Pero Marce, vos no levantás la mano. Pero eso no lo votó Amorameal, eso no lo votó la nueva comisión directiva de Boca. Lo que hoy, la nueva comisión directiva, lo que hoy, Claudio, lo que hoy la nueva comisión directiva en la figura de Digón acepta levantando la mano como hizo todo el fútbol argentino, todos, todos, absolutamente todos, levantaron la mano aceptando que el nuevo presidente, que es el mismo que estaba, que es el que armó este engendro de torneo, o es el que lo pensó. Es otra cosa. O es el que lo validó más que lo ejecutó, es el que lo validó. Pero, Marce, es una cuestión de formalismo, porque si hay lista única... También digo que está levantando la mano para apoyar a Jorge Amorameal, vicepresidente. Claro. Ahí está. Ese es el tema, Marce. Además, si vos no levantás la mano y lo vota uno solo, que es, por ejemplo... Pero tiene razón, Marcelo, si uno no está de acuerdo con algo, y lo vivimos en el día de la asamblea, gente que se quejó de lo que se votó y había levantado la mano aprobando, ¿se acuerda? Sí. Ahí estoy leyendo una cosa. Es un buen ejemplo. Y después se dijo, ¿eh? Hubo varios que se levantaron la manita y después dijeron, oh, pero yo no sabía de lo que estaba votando. Bueno, flaco, no levante la mano. Así es. La vio. Bueno, pero en este caso, yo creo que lo que está levantando la mano de Igón, y ya te dejo, J.P., es la asunción de Jorge Amorameal como vicepresidente, y fue lo único que se votó hoy. ¿Eh? Autoridades. Lo que estoy leyendo, 27 de abril, fue la asamblea anterior, hace tres semanas, que ahí se iba a hacer la votación que se hizo hoy, pero de antemano ya de Donof, que de Amorameal habían dicho que no iban a participar de esa asamblea. Por eso es que se vota hoy. Y donde se, en esa asamblea donde se confirmó la suspensión del fútbol, no sé cómo llamarlo, porque se suspende, pero todavía el torneo nacional está en... Fue la suspensión de la Superliga y de los descensos, básicamente. Exacto. Ahí no participaron ni Donofrio ni Ameal y Angelicia ahí confirmó su renuncia. Exacto. Y se la aprobaron. Bueno, es un quilombo, y entiendo a Marcelo. Termina siendo un lirio, porque también... Que se vota, que no se vota. Pasa, perdón, perdón, Capito, pasa como el caso de San Martín, que levanta la mano para votar esta comisión, algo parecido a lo que dice Marcelo, y esta mañana hizo una presentación en el TAS para... como que sí se vota en contra. Es un buen ejemplo, Ari, muy buen ejemplo. Es un mamarracho. Es un mamarracho que no tengo duda, Marce, y eso lo venimos diciendo de entrada. Digo, lo que hace San Martín es votar a las autoridades nuevas, pero no está de acuerdo con lo que se decretó hace un par de semanas, que fue la suspensión de los descensos. Entonces, vota, se va a dar a la suspensión directiva. A ver, si uno quiere ser más papista que el Papa, podría decir lo que... la suspensión de los descensos y la suspensión de la Copa de la Superliga no lo votó esta comisión directiva que se eligió hoy. Sí, estaba participando el presidente, está claro, Marce, lo que vos decías, ¿no? Pero bueno, es el fútbol argentino, no me extraña nada. Con la comisión directiva vigente, no la que se eligió, San Martín de Tucumán no tiene representación directa, sino que hay un representante del ascenso. Claro, exactamente. Entonces, por eso también es que puede ganar a que es contradictorio. Ahora sí lo tiene, JP. A partir del 2021. Por eso digo, la nueva comisión que se eligió hoy tiene una vocalía, entonces, vota a su representante, pero por el otro lado va y presenta ante el TAS un recurso sobre lo que se eligió hace un par de semanas atrás o lo que se determinó hace un par de semanas atrás. Igual, digamos, la desprolijidad sigue existiendo, es un disparate total lo del fútbol argentino, pero no me extraña. Igual, sigo sin entender o quizás, creo que la explicación de JP es la que más se asemeja a una explicación lógica, entre comillas, que es, digamos, todos votaron el aceptar lo que se haga de acá a futuro. aclarar la situación del San Martín, la protesta de San Martín de Tucumán tiene que ver con la obligación de continuar el campeonato de la primera B nacional, que es el único campeonato que tiene la obligación de seguir, todo el resto se suspendió, desde la A hasta la D. se suspendió todo, terminaron los campeonatos como estaban y así decidieron que del segundo para abajo vayan a las copas y para colmo suspendieron los descensos. Claro, pues se definieron los ascensos de todas las categorías menos en el Nacional B, es eso. Exacto, el Nacional B porque sí se tiene que seguir jugando y esa es la protesta que hace San Martín. A mí el porque sí me suena a no estábamos conformes con quienes estaban ascendiendo y lo vamos a seguir jugando porque ahí se asciende lo que nosotros queremos porque si no no tiene lógica, ¿no? Bueno, entonces la verdad que tienen todo el derecho del mundo de reclamar los tucumanos y Atlanta que eran los primeros de cada grupo si se termina se termina todo o todo o nada no, 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 la verdad no lo puedo creer no lo puedo creer que les dé la cara que les dé la cara para probar esto porque es desvergonzado los que están haciendo sobre todo los del Nacional B muchachos no tienen vergüenza es un papelón es inaceptable totalmente disparate la verdad es una locura eso es una locura bueno y esto entonces vamos a lo que habíamos hablado hace unas cuantas semanas atrás al campeonato de 28-30 en la primera división porque estamos para dos o tres temporadas sin descensos y vamos voy a hacer la gran J.P lo veo lo veo venir yo sé que va a pasar va a pasar va a pasar va a pasar esto en dos años van a pedir otra vez a Gritos que vuelvan los 20 equipos y vamos a tardar cinco años más para poder reestructurar un campeonato y olvidate Marce obviamente es algo es algo que se había hablado que decían volver a 28 para volver en tres años más a 22 o 24 claro en realidad ese pedido a los Gritos Marce está dentro de lo propio que ya definieron que es por tres años se suspenden dos, tres no sé cuántos son que se suspenden los descensos y después si vuelve o se suspenden o no creo que se equiparan entre ascenso y descenso van a continuar los 28 hasta dentro de tres años volver a intentar descender a ese a ese número de 20 22 que era el objetivo todo esto bajo la excusa de la pandemia y les cayó bárbaro como a un montón de cosas ¿no? como a los gobiernos como a las empresas este la pandemia va a ser la excusa y y ténganlo en cuenta esto para todo va a ser la la excusa para cualquier problema que tenga alguien de acá a tres años por lo menos ¿sí? igual sí ya se nota hoy Claudio sí 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 se están tirando con contagiados provincia, capital un disparate digamos se cagan en la gente como siempre ¿no? digamos todo el mundo se está cagando en la gente que es la que está sufriendo la que no cobra la que este y bueno ni hablemos de lo que estuvimos hablando hoy en el chat porque no lo quiero ni decir porque no está confirmado pero digo lo que menos importa en este momento es la gente son los futbolistas son los trabajadores nada saber quién puede sacar la mayor tajada a partir de esta pandemia y la AFA no está exenta de eso Marcelo agrego una cosa sí y terminamos que si se da el campeonato de 26 28 equipos vamos a tener más fechas que semanas en el año sin contar que hay semanas que no se juega por pretemporada nada más que es un detalle te ríe no 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 tiene gollete por donde lo vea lo calendario FIFA calendario de de Copa Libertadores la Copa Argentina no se juega más no la Copa Argentina no se juega más y qué sé yo nadie sabe nada alguien puede garantizar algo es muy probable que no Marce es un quilombo organizativo padre para armarla a la cantidad de nivel de equipo perdón por eso digo este estaba calladito no no que estoy escuchando porque es interesante que de verdad no se sabe qué va a pasar con los contratos de los jugadores Huracán por ejemplo se está desprendiendo de casi medio plantel acá estamos hablando de de posibles pases yo ayer leí por eso hacen esto sobre la salida de Andrada que Boca podría ir a buscar a Campaña hay un nivel de obviamente hay medios que viven de de tener que tener información y que tienen que salir a buscar noticias donde no las hay y realmente no las hay y si hay alguien que esté planificando algo yo a ver con esto soy muy terminante lo sé pero no me parece que soy más realista que todo lo que están intentando hacer una realidad paralela que en realidad lo que lo único que que no tiene es la certeza de que algo algo vaya a ocurrir a ver las empresas sobre todo la certeza de que se juegue algo este año por eso no existe esa certeza pero porque íbamos a hablar de corporaciones ¿no? pero por eso empresas que esponsoreen de fútbol ¿cuántas empresas van a tener o cuántas saben que van a llegar con recursos para poder esponsorear un torneo de fútbol? olvidate hay muchas que están empezando la nueva la nueva que era sponsor de de torneo está pensando porque se le bajaron los asociados y tiene menos asegurado en el mercado el AVE nacional el tema de la hotelería hablé con que estábamos pronto a llegar a un acuerdo con la gente de una de las aerolíneas una de las aerolíneas de esta que se llama Low Cost no tienen viajes hasta septiembre octubre imaginate que es imposible que puedan seguir auspiciando los torneos que ellos ya venían auspiciando me hablaba de no poder por ahí cumplir lo que venía cumpliendo porque para esponsorear en AFA por ahí tenía que asegurarle a tal equipo tantas rutas y tantos lugares que posiblemente no las operen más hay rutas que van a dejar de ser operadas la Rioja donde iban irán solamente aerolíneas que es la línea nacional y de bandera como dice Gonzalo hay una especulación es una incertidumbre total de lo que puede pasar inclusive en la parte empresarial obviamente porque es lógico uno no sabe que puede pasar porque ni siquiera sabe si si se abre la cuarentena el próximo lunes como se está diciendo o no este y como va a impactar esto si pueden crecer los casos es una locura Claudio día a día día a día seguimos rompiendo los récords de contagiados no no yo acercaba de todas las formas y por supuesto por supuesto todavía no llegamos pero por una cuestión lógica porque uno si uno recorre un poquito Buenos Aires sobre todo vos Marce nos podrás decir cada vez hay más gente en la calle y todavía no se ha soltado la cuarentena digamos todavía la cuarentena es obligatoria más allá de que se liberaron algunos rubros pero uno ve gente que no tiene absolutamente nada que hacer en la calle esa es la realidad y todavía no bajó y todavía no bajó la temperatura pues viene haciendo calor dentro de todo además claro que eso nos hace estar más cerca un último detalle un último detalle que tiene que ver ya también con esta idea cuasi desesperada de este muñeco Domínguez de la Conmebol hoy solo hoy en 24 horas 1.179 muertos en Brasil no no solo en Brasil no Brasil va a ser tremendo 17.408 17.408 contagiados en 24 horas en un día y prepárense porque va a ser a nivel europeo lo de Brasil digamos yo lo conozco con conocimiento de causa hablo Brasil va a ser tremendo porque se vienen días de frío en muchas partes de Brasil no pero además todavía tienen un clima interesante pero en julio junio, julio y agosto hay días que hace 4 grados en San Pablo Claudio lo que asusta en Brasil es la cantidad de muertos eso asusta por comparado con cuando empezó el pico de contagios la progresión que hacen los médicos y los especialistas es mucho mayor que la de europea además le voy a decir algo muchachos si nosotros nos quejamos muchas veces sin conocimiento de lo que es la infraestructura de salud de Argentina vayan a atenderse a un hospital si no tienen una prepaga en Brasil vayan a atenderse es es deplorable es deplorable acá estamos en primer mundo al lado de Brasil en cuanto a lo que es la salud que no es paga la salud pública es tremenda es tremenda en Brasil y por eso me parece que se viene una etapa complicadísima para Brasil ojalá me equivoque pero uno que ha estado ahí tiene algunos conocimientos como para decirlo bueno entonces hay que ser buenos y dejar de empezar a tirar fechas que es que es octubre que noviembre muchachos es imposible por la copa este año para mi es imposible técnicamente es imposible ya habiendo clubes o habiendo clubes habiendo países como Venezuela que han establecido que el fútbol no vuelve hasta el año que viene yo igual creo pero Marce muchachos a ver estamos hablando de un negocio esta gente todos los dirigentes todos los dirigentes los que hoy se reunieron en el fútbol argentino intentando hablar de algo como digo y sostengo que puede ser ciencia ficción pueden estar haciendo un negocio de un caramelo en este momento porque el fútbol puede valer lo mismo que un caramelo si vuelve dentro de un año ustedes se creen que los jugadores van a poder adaptarse a cobrar lo que cobra un trabajador normal que puede llegar a ser lo que tenga el presupuesto de algún club chico de la Argentina ¿se entiende lo que digo? yo creo que sí Gonzalo yo eso algo parecido a ser yo yo creo que lo que están haciendo que saben que no puede volver pero están ventilando y tirando un humo de que esto que lo otro que jugamos en Paraguay que jugamos acá que jugamos allá porque están estirando y prorrateando el esponsoreo de las empresas grandes como Santander como como esos grandes tratando de que que larguen la plata y después mirá che mirá el presidente tal no me dejó el otro no tal ¿qué querés? bueno vos me pagaste listo ya está lo vemos lo arreglamos el próximo campeonato hoy la verdad que está insostenible ese tema porque y si los jugadores no bajan un poco el copete no solamente acá sino en Europa también está pasando que están pidiendo rebaja y todo lo demás porque está todo mal no es solamente porque a ver vos estás en Barcelona estás en Madrid y vos no vas a ir a la cancha si se te jodió tu economía el tipo que tenía un negocio que vivía del turismo o que está perdiendo por ejemplo en Europa ya está media mitad del verano perdido los bares que entran 200 personas hay 50 por el tema del contagio tuvieron que invertir en Mampara y todo eso yo creo que la verdad que pensar Alemania tiene otro presupuesto y está bancado por el Estado y ayudó un montón a los clubes que son privados para abrir pero no creo que acá se pueda hacer el gasto que hizo Alemania para concentración de 10 días ¿qué opinan ustedes de la vuelta de la vuelta del fútbol en Alemania? para mí fue un disparate para mí también ¿y cómo vieron digamos las 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 reglas la el desenvolvimiento de los jugadores y de las cuestiones que tienen que ver con lo visual esto de de los goles festejados a la distancia desde los desde los dos lados lo veo un disparate primero desde lo lógico como evento social pues me parece una falta de respeto para para la sociedad sobre todo la sociedad alemana y desde amante del fútbol ver que de golpe en un córner se están empujando porque es algo normal del juego o el amontonamiento y después tener que ver dos jugadores que no se abrazan en un gol y lo dije el otro día me suena hasta demagógico porque ¿cómo es? que es el único deporte que volvió en una gran competencia porque deportes como el tenis el volei o el automovilismo que podrían volver con cierta adaptación porque no hay tanto contacto y sin embargo volvió el fútbol que debe ser de los deportes donde más contacto hay sacando el rugby de los deportes colectivos por lo menos sacando el rugby el fútbol es el mayor contacto no tenga duda fútbol y básquet si se quiere básquet con menos gente pero o sea es es imposible que no haya contacto o respetar el la distancia entre los jugadores porque es un deporte que te lleva al roce constante J.P. esto lo hablamos ayer si se jugó el partido es porque tenían el debido cuidado y el más estricto de los controles por eso se jugó bajo esas circunstancias se jugó a mí realmente que si volvió el fútbol o no en Alemania no sé poco importa a mí no me cambia nada para mí no tiene ningún el único interesado es Shukovky pero es una cuestión personal sé que lo vio mucha gente que estaba ávida de ver un partido de fútbol porque necesitaba fútbol pero la verdad que a mí yo nunca vi el fútbol alemán y no es que por que no tenga fútbol no voy a ver el fútbol europeo exactamente prefiero 100 veces ver un partido del año 70 claro prefiero entrar a youtube y recordar el partido de boca pero no ver el fútbol alemán pero bueno son gustos personales eso claramente igual también hay una demostración si Alemania volvió Ari si Alemania volvió es porque estaba seguramente las condiciones para poder hacer Marce hoy estaba hablando con uno de los infectólogos más importantes que hay en el país por otro tema por un tema bueno donde uno ejerce su su laburo y lo que pasa en Alemania es como todo las instituciones de salud tienen todos los elementos de bioseguridad y se contagian igual Alemania lo que está mostrando lo que hablaba con este doctor es que Alemania muestra poderío que puede también jugarle en contra si le sale mal si hay un caso o un contagio porque vos no sabés donde puede estar el virus todavía no se sabe no está comprobado donde está el contagio 100% entonces un jugador vos lo tenés 5 días encerrado en la casa pero lo tuviste 2 con la familia y la familia la mujer salió a comprar y fue a un supermercado y se encontró con otro que puede se entiende lo que digo no es general el pánico es una lotería no es general el pánico pero nada te asegura lo peor de todo referente a la vuelta al fútbol es la falta de público le falta una cosa que es difícil la verdad que ver fútbol uno recuerda aquellos partidos donde Boca no podía jugar con público y era un envuelo total era un entrenamiento con televisión más allá de que se esté jugando algo pero bueno Claudio si quiero sumar una última cuestión y que seguramente a ver esté más o menos emparejada a lo que puede ser una posible vuelta del fútbol argentino y el negocio que es en Alemania se registraron récords de audiencia esto es así de hecho está constatado y acá en la Argentina la pantalla de ESPN2 que fue el canal que transmitió el partido del Borussia Dortmund contra el Schalke 04 llegó en ese momento a dos puntos de rating cosa que el promedio de la pantalla de ESPN2 los fines de semana es de 0,2 está bien pero es lo que decía Marce Dieguito la gente necesitaba ver fútbol de alguna manera y quedate tranquilo que jugaban Flandria sacachispa con todo el respeto que me merecen y hacían dos puntos de rating cualquier partido de fútbol que se televisara en ese momento iba a ser el mismo rating porque la gente necesitaba hay gente que mira cualquier cosa no es mi caso y recién lo decía Marcelo a mí que haya empezado el fútbol alemán no vi ni 22 segundos de un partido no sé los goles no sé cómo salieron nunca me interesó y no me va a interesar ahora pero es personal hay gente que está necesitando ver fútbol de alguna manera bien 11 10.57 ya casi me parece que vamos a ir cerrando este tema irnos a la pausa y ir con lo que había sido el el tema del programa que es a lo vocal parece Marcelito la consigna vamos vamos que hay que meterle vamos que vamos que hay que meterle solamente para cerrar y antes de irnos al corte Arilito voy a decir que para mí el fútbol sin público es como una teta sin pezón le falta lo divertido vamos al corte la radio la radio de boca en las heras crecemos crecemos en salud restaurando el hospital municipal creando el centro de atención primaria de Villars finalizando los consultorios municipales de la USAM llevando asistencia sanitaria a los sectores más alejados con el programa de médicos rurales creando la guardia pediátrica sumando nuevas especialidades inaugurando la sala de oncología en las heras estamos haciendo de verdad gestión intendente Javier Osuna busca tu propio destino y encontrar las mejores ofertas en viajes entra a bestday.com.ar hoteles, pasajes traslados, paquetes excursiones y la mejor financiación para que viajes a tu destino bestday.com.ar la experiencia más confiable en viajes ¿estás sufriendo cortes de luz? se te corta la cadena de frío ¿necesitas ahorrar energía de tu próxima factura de la luz? solar y eólica SRL tiene la solución buscanos en la web www.solareolica.com.ar o comunicate al 0291-455-5386 tenemos equipos especiales con conmutación automática en cortes hacemos obras de energía solar monofásicas y trifásicas para abastecer los consumos reales que necesites Cadero en Acción comunica que frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 hoy más que nunca tomemos conciencia y viralicemos la responsabilidad escuchá si te lavas muy bien las manos con jabón utilizas alcohol en gel toses o estornudas sobre el pliegue de tu codo ya estás en modo prevención si evitas llevarte las manos a la cara desinfectas los objetos que usas con más frecuencia y ventilas bien en los ambientes de tu casa también estás en modo prevención ahora escuchá bien necesitamos que evites las reuniones sociales salir o trasladarte por favor viralicemos la responsabilidad para cortar la circulación del virus contagiemos solo las mejores prácticas preventivas este es un mensaje de la cámara argentina de radios online junto a esta emisora asociada al virus lo frenamos entre todos quiere comer sano bajar su colesterol la diabetes y la hipertensión Queen International tiene la solución reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente al 4392 2468 o 155007 2260 helados italia calle cristianía 1723 helados artesanales teléfono 4466 1546 envíos a domicilio barrio atalaya y cintro casanova para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia fin de espacio publicitario en cadena CNIC la radio de boca vamos 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 loboteros a respetar la cuarentena y nos quedamos en casa conectados por cadena muy bien volvemos volvemos segundo bloque conectados por boca que quisimos hacer un bloquecito de actualidad y se nos fue la primera hora del programa pero vamos a tocar el tema del cual habíamos posteado en las redes sociales que es el famoso a lo boca hay aquellos partidos que se jugaron que se remontaron a lo boca cada uno ha elegido uno y vamos a ir rapidito a comentar cada uno ¿le parece Marcelito arrancar con la lista? si como no como no lo ha armado el amigo JP así que creo que el primero es el señor Zuli a ver a ver a ver que ha elegido el amigo Gonzalo Zuli ¿qué eligió Zuli? otra vez me están mandando al muere me ponen primero no ¿por qué? a ver por ahí es una buena elección por ahí es una buena elección bueno a ver yo elegí un partido que no no definió demasiado si bien era una copa como siempre a Boca se le complica en la Copa Libertadores en la primera fase cuando está un poco con la cabeza en otro lado en este caso era un Boca campeón de América que venía de ganar la última copa justamente frente a Colo Colo en la cancha de Boca en el partido no recuerdo bien cómo venía Boca en esa copa pero pero el partido tuvo de todo en emotividad en angustia Boca empezó perdiendo el encuentro frente a los chilenos Palermo a los poquitos minutos fue expulsado Fabián Monzón Boca arrancó jugando con 10 jugadores y después Colo Colo se puso arriba por 1 a 0 Palermo erró un penal y al minuto de haber errado ese penal logró empatar el partido volvió a ponerse en ventaja el equipo chileno luego Boca empató al inicio del segundo tiempo y ya sobre el final del partido pudo definirlo con goles de Palacio y de Nery Cardoso para mí fue un partido muy emotivo pero que tuvo un condimento extra en mi caso que es que yo estaba de viaje en ese momento y todavía era una época donde no era fácil engancharse y conectarse y para mí todo lo que tiene que ver con experiencias de cómo ver a Boca desde afuera o incluso me ha tocado verlo en otra oportunidad arriba de un avión no verlo pero justamente saber que está jugando Boca y sentir y sufrir esos 90 minutos sabiendo que uno no puede ni siquiera controlarlo en ese partido contra Colo Colo tuve muchos problemas de conexión y no pude seguirlo minuto a minuto pensé que a Boca se le iba yo no recuerdo bien pero creo que Boca perdía las chances y perdía esa noche en la bombonera de pasar de ronda y finalmente después de varias horas y ya sobre la madrugada me encontré con que había sido una victoria por 4 a 3 yo la tengo muy presente ese partido y me parece que de esas noches de Copa Libertadores en las que pasa todo y que una vez más porque recuerdo muy bien en ese momento sí estaba mirando el partido como Palermo erró el penal y al minuto como esas cosas que él solo sabía hacer y que en ese momento eran todas maravillosas y que hoy a la distancia las podemos ir rescatando así de a una esto de errar un penal y estar con la cabeza caliente para empatarlo al minuto era algo que tenía Martín solamente en ese momento transmitiendo para Cristal Claudio y a todos los que son piojosos de hace muchos años se me ocurrió decir en el comentario del gol tal cual dice Gonza después de errar un penal al ratito nomás al minuto los dos minutos Martín mete el gol de Boca hice alusión a la frase de la canción Morelia mírame bien dijo al portir no te sorprenda volverme a ver mírame bien puedo morir y una y mil veces renacer renacer sí señor esa era Palermo una y mil veces renacer sí sí espectacular la verdad que metió una frase tremenda tenemos audio de este primer partido que eligió Gonzalito Suri Arielito aquí va para Margas también los dos minutos para hacer el de ¡ah! ¡gooool! 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 lo hizo Gracián a los cuatro minutos en el segundo tiempo enfrenta el partido Bocanós con los colos Gracián lo hizo como ya están lo encimaron la pilota le va quedando a Cardoso viene Palacio lo elimina y es gol ahí está Palacio ¡gooool! 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 Rodrigo Palacio Oscar ¡cardoso! ¡gooool! ¡gooool! Muy bien, así pasaba el audio del partido que ha elegido Gonzalito Zuri Mientras tanto le cuento para aquellos que gustan de los libros Que en Aquilabooks tenemos venta online de libros usados Al teléfono 1135269984, 1135269984 También lo pueden buscar en Instagram como Aquilabooks Con K, Aquilabooks, consultas por WhatsApp y por Instagram Y se llevan un libro usado Bueno, muy bien, a ver, ese fue el partido Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar Pero me parece que una noche de Copa dando vuelta un resultado Y con 10 jugadores, gran parte del partido Es un buen sinónimo de ganar a Loboca Muy bien, cuénteme quién sigue, amigo JP, a ver Usted, el próximo es el conductor Ah, sigo yo, sigo yo Bueno, ¿le parece a Arielito que vayamos al audio directamente? Y ahora cuento por qué lo elegí Para seguir sufriendo Comas En el tiro penal Para Boca, el que busca El milagro El milagro Comas De Boca Faltan 20 minutos 3 a 3 3 a 3 Boca A 2 de los penales A 3 de seguir en la Copa Graziani Tabárez Tabárez ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Richard Tabárez Faltan 3 minutos 46 segundos Y a Boca le falta un gol Hay tiro de esquina Desde la izquierda para Boca Faltan 2'28 2 minutos 25 segundos Graziani Perazo Viene Perazo Marca Valbuena Perazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! 1'53 1'52 1'52 Para que termine Hay penales Y Boca quiere seguir en la Copa Tremendo partido Mi elección básicamente Es porque el primero Que tengo conciencia Que vi un partido a la Boca Boca había perdido En el partido de ida Por dos goles Tenía que ganar Por dos goles Para ir a los penales Arranca perdiendo 2 a 0 El partido en la Bombonera Termina Luego lo empata 2 a 2 Y posteriormente Se pone 3 a 2 Olimpia Y Boca lo termina dando vuelta 5 a 3 Después obviamente Los penales lo pierde Pero Fue la primera vez Que yo lloré De emoción En un partido de Boca Con Con No tenía ni 15 años Y fue tremendo Lo que se gritó Ese gol de Walter Perazo El quinto Que nos llevaba A los penales Fue una cosa increíble La adrenalina De ese partido Es tremenda ¿Sí Marce? Claudio Hay que tener en cuenta Que este era el partido revancha En la ida Boca había perdido En Paraguay 2 a 0 Y arranca Para el 2 a 0 este Estaba 4 a 0 En los números 4 a 0 Exactamente 4 a 0 abajo Y cuando parecía Que lo remontaba Y empata 2 a 2 Claro 5 a 2 Terminan haciendo El tercero Que ese amarilla Ese día hizo todo Absolutamente todo Me acuerdo Pero Fue una tremenda Remontada de Boca Que Terminó haciendo Que más allá De lo doloroso De haber quedado afuera Y lo injusto Después del partido Que había hecho Boca Uno se fue a dormir Tranquilo Porque Boca había demostrado Lo que era Boca Lo que era jugar a lo Boca Que no había Que no hay que darlo Por muerto Absolutamente nunca Más allá De estar 4 a 0 abajo Termina yendo a los penales Fue un partido Tremendo Año 89 Yo era muy chiquitito Todavía No tenía Grandes Partidos de Boca En la memoria Pero este es el primero Que yo tengo De haber llorado De emoción Por ser hincha de Boca Y me pareció Que era Que era un buen partido Más allá Del resultado final Para traerlo en este A lo Boca Está bueno Porque Sí JP Decía que me la hace Complicada Que recurra Al sentimentalismo Porque le iba a decir Que Es el polémico De la noche Que siempre Lo culpamos A Azul Usted Usted no lo vivió No, no, no Este partido Yo tenía dos años Claro Yo creo que Todo aquel que vivió Este partido Más allá Y como digo El resultado final Que termina Boca Perdiendo por penales El orgullo De ese quinto gol De pedazo De que Boca Había levantado Todo lo que había levantado Fue tremendo Después obviamente Los penales Era una amargura tremenda Me cagué peleando Con mi vieja Que entraba Y salía Del lugar Donde yo estaba Viendo el partido Y decía Quedate afuera Que Boca lo va ganando Y entraba Y nos vacunaban Pero bueno Pero el orgullo De ser bostero De ese partido No me lo voy a olvidar Nunca más Y al otro día Fui con la frente en alto Al colegio Eso no me lo olvido Porque Boca había remontado Un partido que era imposible Sí Yo estaba En la cancha Séptimo grado El gol de perazo Se desbordó el mundo El mundo Si se terminaba ahí Estaba bien Sí, claro Lo que se gritó A mí me abrazó Un señor Muy grande Yo estaba En la platea Creo que se le llama La platea C La que está arriba De la confitería Ari me va a ayudar En esto Es la platea C La que está pegadita A la popular De Riachuelo Ahora es M Corporativa Se llama M No, pero eso es lo que Antes era pedazo de popular Yo digo La platea En el sector de platea Claro Es de representantes En realidad Es la zona Donde van los representantes Bueno, en ese momento No sé si había representantes O no Yo estaba ahí Sí, siempre fueron Al mismo lugar Y hubo un señor Muy grande Y me abrazó Me abrazó tanto Porque se gritó Con locura Ahora, yo te puedo asegurar Claudio Coincido, eh Gran orgullo Porque el equipo Remontó un partido Imposible Una feria imposible No un partido Pero la tristeza Sí, es un masazo Porque después Salimos de la cancha Sí, claro Después todo lo que había hecho Boca Perder por penales Era la injusticia total Pero bueno Me quedo Con esa remontada Histórica Y realmente Fue a la boca Después los penales Uno sabe que es una lotería Y lo entristecen Sin duda Porque termina quedando Afuera de la copa Quedó marcado Quedó marcado Tavares El uruguayo Tavares Richard Tavares Porque erró el último penal Pero el que tenía Para ganarlo El que tenía para ganarlo Era Villarreal Exactamente Era Villarreal Si Villarreal convertía Boca lo ganaba Porque Boca Hasta la había remontado En los penales Había empezado Perdiendo Estaban dos penales abajo Fue un partido Este Y Perdón la expresión Con los huevos En la garganta Del cero Al que terminaron los penales ¿Puedo decir algo Respecto Respecto de esto? No quiero jugar Nunca Pero nunca Pero nunca Contra Olympia Y es un equipo Que nos cuesta Nunca Siempre Cuando lo veo En las previas De Libertadores Que puede entrar En este grupo En el año pasado Podría haber entrado En el grupo de Boca Lejos Lejos Incluso en ese 89 Se cumplían Diez años Diez años De la copa De la copa del 79 Donde Boca pudo haber ganado Claro El campeonato de América Y lo perdió En la borrera Frente al equipo paraguayo Es que Hay un dato Si No sé si lo saben Olympia ganó Tres Libertadores En las tres El campeonato de Boca Exactamente Tal cual Tal cual Pela quería decir algo ¿No? Primero que Ese día Que ese partido Como decís Claudio Fue el mejor partido De perazo en Boca Me acuerdo Sí Totalmente Justamente Iba a decir eso Pero sí Tal cual Perdón Y respeto Estaba yo En la tribuna De abajo De la De la Natalia Opecia Y en el último gol La avalancha Fue terrible Si no estaba El pozo Íbamos todo Dentro del agua Y después Con respecto al partido Del 79 Este A los dos minutos Cuando te echan a Zuniez Que es el alma del equipo Es muy difícil En tu cancha Sí Perdóname ¿Recuerdan bien El quinto gol El de perazo? Sí Para mí es todo El arquero El gol Bueno Fíjense Y compárenlo Porque hay un cálculo Un cálculo Varios años después Copa Libertadores 2003 El primer gol De Chelo Delgado Sí 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 Tiene Creo que Sí Sí La final Contra Santos Contra Santos El primero con Santos No el de tiro libre Sino el primero Que es un enganche Sí Tal cual Tal cual Es muy Pero muy 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 Parecido En el otro arco No 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 En el mismo arco En el mismo arco En el mismo arco En el de Casa Amarilla Es muy similar Es muy similar Yo creo que el del Chelo Fue un poquito mejor ubicado A mí me parece Que en el de perazo Y Este Hay una responsabilidad Importante del arquero Porque no va tan fuerte Como la bala del Chelo Pero en cuanto a la ubicación Y a la forma en que patea Es muy parecido Sí Sin duda Pero bueno Quería recordar este Porque para mí fue el primero Que yo recuerdo Como que lo remontamos a la boca ¿Quién sigue en la lista? A ver Creo que es el señor Pela El Pela Fonsaro ¿Qué eligió el Pela? No, tengo a Diego yo No hay, no hay No hay Ah, hay a Uy Perfecto Ah, perfecto Porque Porque es viejo Seguramente que usted Como buen historiador Elige uno viejo Exactamente Y esto Voy a explicar Que es del año 1975 Entonces es muy difícil Encontrar el audio Encontramos El amigo JP Encontró algunas imágenes Pero sin audio Entonces Para nuestro programa Se complica Para De modo de introducción Voy a decir Que River estuvo 18 años Sin salir campeón Racing estuvo 35 años Sin salir campeón E Independiente Va para 18 Ahora Ahora bien ¿Por qué digo esto? Porque corría el año 1975 Y es el torneo Que consagra a River Campeón después De 18 años Era un partido Que Si bien Boca salió tercero En este torneo Metropolitano Es muy importante Recordar esto Sobre todo Para los mayores De 50 años O algunos De nuestros padres O madres Que estén escuchando Yo creo que se van a acordar De este partido Y se van a emocionar Voy a tratar de hacerlo Lo más sintético posible Porque estamos corto de tiempo Dijimos que fue El 29 de junio De 1975 Y traté de hacer un resumen Era invierno En Avellaneda Y se jugaba Un clásico Que se las traía En la ida Racing Había derrotado 2 a 1 A Boca En la bombonera Y quería Revancha Racing estaba dirigido Por su bel día Pavada Director técnico Jugó Un gran primer tiempo Con goles De Gotardi Y el Pampa Jorge No sé si lo recuerdan Que hace poco Estuvo Creo que dirigiendo Hizo dos goles Estaba goleando A un Boca Nuestro Muy desconocido 3 a 0 Y encima Y encima Parecía que La suerte Estaba del lado De Racing Porque escuchen bien A los 27 Un penal Ejecutado por Nicolau Fue atajado Por Suárez En el rebote Marcó Bordolino Feldman De Palomita Pero Beiró Que era El árbitro Cobró Orsay Ustedes De un penal Recuerdan Alguna vez Que hayan cobrado Un Orsay En un rebote Yo la verdad Que en mis Cuarenta y pico De años Viendo fútbol Muy rara vez Pude haber visto Pero además Es antirreglamentario Claro Porque cualquier Jugador está Atrás de la pelota Exactamente Aparte Si digamos Patea Pega en el palo Salvo que se haya adelantado Y haya cruzado La línea de la pelota Antes que patee el jugador Con lo cual Debería ser Invalidado por eso Y no por Opsay Es un poco extraño Si Es muy extraño Es muy extraño Seguramente algún muchacho De la época Que estuvo en la cancha Nos va a decir algo Bueno en el segundo tiempo Fue otra cosa Boca A los 5 minutos Nicolau No falló Y descontó de penal Boca lo fue a buscar Y encontró Otro descuento Por intermedio De Bordolino Feldman Pero que cosa A los 16 minutos Racing emparejó Y pudo ponerse 4 a 2 Arriba Y faltando 10 minutos Beiró Pitó el tercer penal De la tarde El único para el local El uruguayo Buso Un especialista Atención No había errado Desvió el remate Junto al paro derecho De Vidallé Que era el arquero De Boca Pero que pasó acá El técnico Metió mano En el banco Y este Hubo un héroe El héroe de la jornada Estaba en el banco Fue el correntino Hugo Paulino Este es el homenaje Este es el homenaje A ese partido Sin duda A que estar perdiendo 3 a 0 De visitante Y que te Anulen Un gol de penal De manera Insólita Sacó Boca Esa garra Que llamamos A lo Boca Y lo ganó No solo 4 a 3 Sino que cuando Estaba perdiendo Le ataja Un penal Al rival Bueno Lo desvía Y teniendo después Todo eso Que tiene Boca Y que después Estamos hablando De año 75 Donde fue Este El aperitivo Digamos De todo lo que fue A partir del 76 ¿No? Así que A modo de homenaje A estos grandes Que fueron De la historia También de Boca Quería Decir Que este partido Se ganó Como marca de historia A lo Boca Muy bien Vos sabés que En las redes sociales El doctor Flagelo Eligió exactamente El mismo Cuando Marce hizo el post De lo que íbamos a tratar Automáticamente Aboló esta remontada De este 4 a 3 Frente a Racing En el cilindro En el año 75 Dejame contarles Que todo Boca En Córdoba La primera tienda Exclusiva de Boca Juniors En el interior del país Compra Alegría Regala Pasión Whatsapp 351-76-56-974 351-76-56-974 En Instagram Todo Boca en Córdoba En Facebook Todo Boca en Córdoba Dirección Cayo Obispo Salguero 413 Por ahora Solo venta online Hasta que se termine La pandemia Así que Recordamos Todo Boca en Córdoba 351-76-56-974 ¿Quién sigue en la lista? A ver ¿Qué otro partido Que se haya jugado Empatado O ganado A la Boca? Es el turno De Diego Yuskotsky A ver Dieguito Que dijo que Corre con el caballo Del comisario Dale Dieguito Perfecto Como siempre Bueno ¿Les parece Primero Ir a escuchar el audio Y después Explicamos un poquito Si nos hace tan largo? Por supuesto Vamos al audio Esteve sale batalla Sale lejos del arquero De allí va Carlitos 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 Cantalo 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 Gool 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 De Boca de Carlitos Carlitos Estevez En un alto iba Y ganaba Ventancur Aquí la Quira Centurión Miralo a Centurión Miralo a Centurión Arrancó Centurión Y ahora Pabón Pabón Libre Tevez Libre Tevez Libre Tevez Libre Tevez Gool 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 De Boca Carlitos Sí Carlitos La rompió toda Tevez Pelotazo largo Para que vaya a buscarla Rosy Centurión Se ha britado Vale 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 Centurión 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 Cantalo 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 Gool 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 De Boca De Boca De Boca De Centurión 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 Señoras y señores En un clásico Increíble Apasionante Vibrante Centurión Le da la victoria De Boca 4 para Boca 2 para River Muy bien Eligió el 4-2 Era Guillermo Barros Echelotto Es así Seguramente Seguramente Se habrán dado cuenta Por la calidad De la efusividad También del grito Allá en el banco De suplentes Cuando había micrófono Ahí ambiente Al lado del banco De suplentes Ese día que sale Guillermo Abrazarse con el arquero ¿No? Claro Era Werner Era Werner Ahora voy a contar El equipo Bueno Ya que lo está diciendo Claudito Boca ese día Formó con Werner Peruzi Bergini Zaurral de Fabra Pablo Pérez Gago Bentancur Tevez Pavón Y Bou El partido Fue muy peculiar Boca arranca ganando Con un gol De Walter Bou Ahí A breves minutos Medio piciado En la definición ¿Se acuerda? Que no entra bien En la pelota No No Y termina saliendo Un remate esquinado Al palo derecho En ese caso De batalla Que O sea Le resulta De esa trayectoria De la pelota Como decía Claudio Que le terminan Como pegando A la tierra A la par de O sea Esa pelota Pica antes en la tierra Y sigue su trayectoria Y por eso el arquero Se confunde Automáticamente A partir de ese gol De Boca Boca venía dominando Los primeros minutos Se empieza a transformar El partido River comienza a dominar Lentamente El encuentro Y llega Ahí estoy revisando En qué minuto Fue el gol A los 13 O sea A los 13 fue el gol De Sandro Que comenzaba A tener una buena Tarde Para el equipo Justamente El rival De Boca Drew Si mete el gol Del empate Una volea De aire Que Werner Prácticamente No tuvo chances Recordemos Que Werner Ataja Ese partido Porque O sea El arquero Que era titular Se había lesionado Y Werner Le toca debutar Ese día Frente a River Y fue uno De los pocos partidos Que ataja Werner Con la camiseta De Boca Más que Yorno Atajó seguramente Pero Pero bueno A los 39 minutos De ese primer tiempo Le hacen Como un Parecía un golpe De knockout Para Boca Porque le convierte En un gol Y automáticamente River se lo da vuelta Con gol de Alario Una jugada Medio sucia Que termina saliendo Del área Y vuelve Con un centro Nuevamente al área Y esa segunda oportunidad Alario Vence A Werner Se va 2 a 1 Al entretiempo El partido Y así Pasan Más o menos 20 minutos ¿Hasta qué entra Centurión? Claro No, más o menos 15 minutos 15 minutos Del segundo tiempo Boca Empieza de a poquito Y en una pelota Yo me acuerdo De haberlo visto Obviamente como todos Seguramente por la tele En una pelota Que estaba mostrando Otra cosa Otra cosa Absolutamente Algo que nada Que ver De la nada Arranca el relato Como estábamos Escuchando recién De Viñolo Y decía Tevez 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 Y claro Todos pensamos ¿Dónde está Tevez? Bueno Muestra la imagen De la televisión Que Tevez está peleando Una pelota Con batalla Y que Y es cuando En el tercer gol Centurión Centurión se vuelve Fundamental Claudio Que vos recién Lo estabas marcando Una pilada hermosa Claro Una pilada hermosa Después de que Bentancur La cabecea Gana la pelota Esa Bentancur En el aire Una de las Pocas veces Que Bentancur Habrá ganado De cabeza En boca Pero bueno Centurión se apila Tres, cuatro muchachos Frente A Mina Que es el que lo enfrenta Se la puntea Pavón Pavón Que lo enfrenta A Maidana Y se la termina Tocando a Tevez Y en ese momento Tevez Saca un remate Tremendo Inatajable Para cualquier Arquero del mundo Un remate Tremendo Se dio cuenta Que en el relato En el relato Que pasábamos recién Se escucha El impacto De Carlitos Tevez A la pelota Se escucha Y se escucha Como un sonido De golpe De metegol Al palo Del arquero Justamente Se escucha Bueno Más o menos Algo así Como recién Lo estabas marcando Como fue El ruido Mira vos No Si lo podemos Poner de nuevo No sé Si ahora hay tiempo El ruido Del choque De la pelota Con el palo Es de metegol A mi me hace acordar Cuando jugaba en Miramar Al metegol Pero Zuli seguramente También Y claro En Miramar Seguro ¿Iba hasta Miramar Para jugar a metegol? ¿No había en su barrio? No Bueno Yo vivo en departamento Pero No tuve la posibilidad Tenía uno de plástico Pero no Y los años En su juventud Ya no había metegoles En los kioscos Claro 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 Es verdad Es verdad Bueno No jugamos en la calle Claro Bueno Y para cerrar Muchachos Como si No le faltara nada Al partido Como una frutilla Del postre Centurión En uno de esos actos De rebeldía Que tenía como jugador Y que sin duda Lo debe seguir teniendo Y que tuvo pocos en Boca ¿Eh? Sí Pero yo creo que tuvo Ya que lindo kilos Pero A ver Creo que Y eso es un tema Seguramente para debatir Para mí no fue un Sin pena ni gloria Centurión en Boca No 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 De ninguna manera Pero creo que El partido ese con River Fue uno de los pocos Que superó los 7 puntos Sí También uno recuerdo Con San Martín de San Juan Pero bueno A ver ¿Será? Sí Sí Seguramente será Para debate Claudito Bueno Y en esa última jugada Hay un saque de arco De Axel Werner Que Rossi Iván Rossi El ex Volante de Banfield Que termina jugando Ese campeonato en River Que jugó poco y nada La peina para atrás Sobre la mitad de cancha Y de alguna forma Le cae la pelota a Centurión Que Viniendo con Maidana O sea Se la pica primero a batalla Y Maidana lo empieza a correr de atrás Y cada vez Maidana estaba más cerca Y al momento En el que Centurión Tiene que Impactar la pelota Maidana casi Lo termina de empujar Y se mete Centurión con pelota Adentro y todo Y Boca termina sellando Un 4-2 Que para mí es Histórico Histórico Por los vaivenes Que tuvo el partido La cantidad De momentos distintos Que también Tuvo el partido En un momento Era el último clásico De D'Alessandro Y D'Alessandro La estaba rompiendo Y de la nada Era el último Lo saca Gallardo ¿Se acuerda que Gallardo Lo saca? Lo saca Gallardo Y cambia el partido También Lo saca ganando 2-1 De cambiar el partido Exactamente La entrada de Centurión Por el lado de Boca Y la salida de Gallardo Por el lado de arriba De D'Alessandro De D'Alessandro Bueno Y ahí empieza a crecer Definitivamente La figura De ese Tevez Que se estaba Despidiendo de Boca Ya se sabía Que se iba a ir A China Ya era Algo que se sabía Hace un tiempo Pero bueno Yo creo que Esa victoria de Boca Y que a partir De ese día Boca Creo No sé cuántos días Estuvo puntero Ese día Boca queda puntero Después por 600 y pico de días 623 Si mal no recuerdo Claro Bueno Casi dos años Siendo puntero Del fútbol argentino Entonces yo creo Que fue una victoria Muy importante También Entendiendo Que fue una Consecución De partidos En los que En un mes Boca Sacó adelante Tres clásicos Como fue con San Lorenzo Racing Y River Después le gana Colón obviamente Pero que a Boca Le sirvieron Para despegar En ese campeonato Que después Tuvo un Trastabillo Un poquito Sobre el final Pero después Logró recomponer Y salió campeón Si yo creo Y no quiero Contradecirlo De ninguna manera Porque cada uno Tiene su opinión Pero que este Fue un partido Que River Fue más Perdido por River A los River Que ganado por Boca a los Boca Porque lo tenía Todo para ganar River Y Gallinio De una manera Espectacular Y después Boca Aprovechó situaciones Pero no sé Si fue Desde mi punto De vista Ese partido Que Boca Lo va a buscar Se encontró Con el resultado Me parece Más que ir A buscarlo Es uno Es uno De esos partidos Que vemos Periodistas Que tanto Alagan a Gallardo Que en parte Lo pierde Gallardo Cuando lo saca D'Alessandro Gallinio Muchísimo River Ese partido En el cambio De Creo que era El número 5 Exactamente En el cambio De Alessandro Gallinio En la jugada Del gol De Carlitos Gallinio En el último Gol de Centurión Gallinio Me parece Que lo perdió Más River A los River Que lo ganó Boca A la boca Pero bueno Son opiniones Claramente ¿No? Sí A ver Claudito También Coincido Con algo Que vos Estabas diciendo En off Que No puedo No puedo Volver a elegir El partido Contra Banfield Bueno Ese para mí Era el partido Para hoy Pero hablamos Tanto de ese partido Que lo dejamos Afuera Por razones obvias Nada más Sí Habría que hacer Una placa Que sea En conmemoración A ese partido Y que Sea El sponsor De Cadena Y que diga A lo Boca Sin duda Sí Y coincidimos Plenamente todos Pero También coincidimos En dejarlo afuera Porque habíamos Hablado bastante De ese partido Y nos pareció Que repetirnos No tenía Mucho sentido Por eso Lo dejamos Afuera de la elección Si alguno lo elige Está en toda su razón Porque fue uno De los grandes partidos Que Boca Lo gana A lo Boca Bueno ¿Quién sigue En la lista? Sin más No recuerdo Yo JP ¿Qué eligió El amigo JP? ¿Vamos al audio? Vamos al audio A ver Arilito 776.420 pesos La recaudación Para esta nueva edición Del Superclásico Del Fútbol Argentino ¡Martín! ¡Gol! De Boca Martín 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 Palermo Que vuelve a ser El único goleador Del campeonato Boca 2 River 1 En 10 Del segundo tiempo Y es un bol superclásico Para festejarlo Con cerveza De cervecería Buller Porque llegaron Las latas Están repartiendo Los martes Y los viernes En Cava Y alrededores Puedes hacer tu pedido Hasta el lunes Al mediodía Y lo recibís El martes O hasta el jueves Al mediodía Y lo recibís El viernes El costo del envío 200 pesos O lo podés retirar Si no Sin costo En Junín 1747 Recoleta Cervecería Buller Hacer el pedido Al 54 911 27 50 08 92 54 911 27 50 08 92 Gran elección La suya Jota P Y es un partido Que Un mes antes Un poquito más Se arranca a jugar Cuando Córdoba se lesiona Tiene un Un desgarro Que lo deja Fuera de varios partidos Entre esos Este Boca arriba El superclásico El superclásico Boca venía puntero 5 puntos arriba De River En esta Fue uno de los partidos De la racha De los 40 partidos Invicto Que recordamos hace poco Y atajaba a Bondancieri Que venía teniendo Buenos partidos Pero Siempre Son partidos Especiales Y aparte A los 5 minutos Se lesiona Un remate De Neto Que tapa abajo Y se lesiona Del hombro A los 5 minutos Ingresa Cristian Muñoz Que ya había jugado Un partido En Boca Hacía Dos años Pero era Casi su debut En la bombonera Teniendo que reemplazar A Bondancieri Él siendo Tercer arquero Con 21 O 22 años Y teniendo que jugar Todo el clásico Casi encima A los 20 minutos Se lesiona Serna Otra baja Importante Para Boca Y parecía que se venía La noche En el primer tiempo Dos jugadores Y ya con dos cambios Por lesiones Y no eran Nombres menores Era el arquero Y el 5 Que era una pieza Fundamental Segundo tiempo River se empieza A venir Alcanza el empate Con un penal Polémico Como siempre Que termina Convirtiendo Neto Y parecía que se venía La noche Y cuando Una jugada Que arranca Es un saque de arco Casi Un tiro libre En la puerta Del área de Boca Que se ve En el relato Araujo diciendo La recaudación Del partido La pelota Le cae a Palermo Y fue Uno de sus Primeros Grandesitos En la historia De Boca Desde 30 metros Clava una Media vuelta De zurda Contra el palo De izquierdo De Bonano Un golazo Boca lo termina Ganando 2 a 1 Pero era un partido Que Ya había empezado Mal por donde Se lo viera Con dos lesiones En menos de 20 minutos Un jugador Menos Lesión del pato Lesión de Fue de Chicho ¿No? De Cerna De Chicho Cerna Y una expulsión Completito Todo Y además La del Tigre Muñoz Que el otro día Estuvimos charlando Sobre este partido Es un gran recuerdo Este sí que es Bien a lo Boca Porque Boca Estuvo todo en contra Y lo termina ganando Lo termina ganando Y aparte Es un partido Con este Boca Llega a los 12 partidos Sin perder Contra River Jugando Amistosos Y recuerdo Que en ese momento Era No nos ganan más Si no nos ganan Con dos lesionados Con diez Y todas en contra Ya está No nos ganan más Y este fue Para mí fue un triunfo A lo Boca Cuando uno dice ¿Cómo se gana A lo Boca? Si Más allá de todas Las adversidades Te pueden bombear Te pueden expulsar jugadores Se te puede lesionar El arquero Y pase lo que pase Vas a salir Siempre adelante Principalmente Con el empuje del hincha Y con la gana De los jugadores De defender la camiseta Y este sí Para mí es un partido Ganado a lo Boca Sí, coincido Coincido plenamente JP Vamos a ir a nuestro Nuestro momento solidario En la mano De Gaby Ferenas Como todas las noches Ayudarnos a ayudar Nadie se salva Solo Barrio San Francisco Solano Necesitamos tu ayuda Pasamos a buscar Por cualquier zona Donaciones de ropa Zapatillas Calzado Todo tipo de comida Tu ayuda es importante Lucas El teléfono 1165 60 99 45 1165 60 99 45 Mayra 1170 97 58 09 70 97 58 09 En el Barrio San Francisco Solano Nos queda Un partido El de Marcelito González Sí Sí señor Sí señor ¿Qué eligió Marcelo González? A ver Yo no voy a ser muy amplio En la explicación Simplemente escuchen Y van a ver Lo que voy a recordar La dejó A Tapia Le pegó Tapia De zurda Ahora está su gol 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 De Boca Chunta de cabeza River 3 Boca 2 La chunta Se viene Víctor Hugo Marquezine Marquezine con la curra Atención Marquezine Atención Está el trasero Marquezine Marquezine Boca avanza Villarreal Recibe Tapia Sigue Villarreal Atención Atención Se viene Batistuta 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 Y va su balda Se viene el gol La torre Boca 4 River 3 La torre Qué lindo recuerdo Marce Ahí está Hermoso Sí Teníamos preparado Otra cosa Pero no importa Lo estoy tratando De buscar A ver Si lo podemos Ahí te lo pasé Ari Ahí está Esto por nombrar Los archivos Parecidos No fui yo Aclaro Estamos panchitos ¿No? ¿Tenemos tiempo? Sí Sí Tenemos tiempo Tenemos tiempo Sí Lo descargo En un relato Mucho mejor Mucho mejor Mucho más sentimental ¿No? Sí Sí Por supuesto Pero bueno Tiene que ver con Esa noche En la noche En la noche del 91 Yo creo que Es el partido Que da la perfección Sobre la consigna Que hablamos hoy Que tuvo de todo Que tiene que ver Con el inicio De la racha histórica Del maestro Tavares Más allá De que se habían ganado Dos partidos en el verano Contra River ¿Lo tenés ahí? Cuando quieran Bueno Ahora lo escuchamos En los relatos Del gran Pancho Caldero ¿No? Entra el Punta Piedesquina Para Boquita Que pierde con River Dos a cero Borreliza Pátalos De cabeza A ver si Boca Le devuelve una gentileza De cabeza En el área De River En River En River Dos a cero River se encuentra Con un resultado Que ni soñaba Que ni soñaba El Punta Piedesquina Que está tirando Tapia Tapia Que tira el Punta Piedesquina Un cabezazo Gol De la Torre Gol 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 De Boquita De Boquita De tu boca De mi boca De la Torre De la Torre De Dieguito Dieguito La paró con el pecho Y la derecha Lo juntó Arriba Pase por los 28 minutos Eso 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 Diego Eso De los pies de Diego De los pies de Diego Mi boca Ahora puede Esforzar Una reacción Seguramente De la Torre De Dieguito La Torre A los 28 Tocando gol De tu boca De mi boca Para el descuento Aparecen los pañuelos Aparece la hinchada Aparece mi boca La Torre River gana 2 a 1 28 minutos Dieguito La Torre Que el libre Que toma Tapia Levantó al centro Tapia Cabezazo Gol 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 De boquita De boquita De boquita De tu boca De mi boca De la cabeza De Blas A la boca De Cal Dierito Blas Blas Once Y fracción Blas De cabeza El centro Del chino La cabeza De Blas Junta El campo Llano Para cambiar La trayectoria La pelota Que va a buscar El ángulo superior Del arco De pase Y a los once Y fracción Boquita Se pone A tiro De empate Junta De cabeza River 3 Boca 2 Busca la pelota Diego La torre La paró Gutiérrez Gutiérrez La tiga La mitad De la cancha No hay nadie Derribe La toma Junta Cuidado Junta Riega La juega Para Marquezine Marquezine La paró Enganchó Que bien Que le hizo La entraría No viene Marquezine 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 La torre Marquezine Es gol Marquezine Es gol Marquezine De empate Marquezine Y Gol 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 De Marquezine De Marquezine De Victor Marquezine Del enterriano Enterriano Viejo nomás Enterriano Viejo nomás Guapo 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 El enterriano Guapo Marquezine Guapo se fue Maradiguito La torre se fue Si no podemos Los que saben Vamos aquellos Que tenemos De entrenamiento Marquezine Del enterriano Para tu boca Para mi boca A los 26 minutos Marquezine Un regalo Víctor Para vos Para todo Más que cumpleaños Para todos Los hinchas de boca Para todo El país Lo canto Permítale Este Marquezine De tu boca De mi boca Boca 3 Milagro River Tede Buscar la pelota Villarreal Villarreal Para Batituta Puede estar el cuarto Batituta 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 Compase 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 El centro Ameri hace el gol De la torre La torre Gol 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 De tu boca De mi boca El Batituta El centro El Batituta El arquilobital Camino Diego 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 La torre 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 Casi cayéndose De derecha De derecha Clava el cuarto Clava el cuarto Carnaval Carnaval Festival Y Boquita Y Boquita Y Boquita Que no dio vuelta Y hazaña Y hazaña Primero milagro Después milagro Más hazaña Y Boca Y Boca Y Boca Pasa a ganar Y Boca Le gana al River Cuatro El relato De Pancho Por Dios Es mucho más descriptivo Que el anterior Sí, claro Sí, claro Sí, claro Y bueno Fue una noche Fantástica Tremenda Y yo Ya lo conté Esto Que casi me caigo Del palco Donde estaba Caso me caigo Tenía más de medio Cuerpo afuera Alguien me habrá agarrado Si no me caía Del segundo piso Fue una locura Fue una locura Fue un día de semana Creo que miércoles O jueves Que había paro general Y por eso no había tanta gente No había tanta gente La bombonera Había paro Yo no sé si era general O paro de transporte No había Transporte seguro No había No había cómo llegar A la bombonera Y no había cómo volver Sobre todo A las cosas Además, ¿no? Sobre todo Cómo volver Porque era un partido De noche Entonces ahí estaba La gran complicación Claro Ahí estaba La gran complicación Si ves las imágenes Algunos pueden decir Pero no había tanta gente Y no, la verdad Que la bombonera Probablemente estaba En un 70% Ponele No mucho más que eso Ahora Todos los que estuvimos ahí Les aseguro No lo olvidemos Nunca más No lo olvidemos Nunca más Fue Fue el gran partido Y aparte repito Ese Ese probablemente Es el que Da el puntapié inicial De la racha Que los enloqueció Por 20 años El maestro Tavares Había empezado En el verano De Mar del Plata Y este es el primer oficial Que le toca jugar Contra River El de la Copa Libertadores Primer partido De la Libertadores La Libertadores Que Boca compartía grupo Con Oriente Petrolero Aquel famoso partido Claro Que después termina Empatando 0 a 0, ¿no? 0 a 0 Y el otro equipo Creo que era El Blumino Bolívar Bueno, la verdad No me acuerdo ¿Quién era el El respeto Bolívar Bolívar El Bolívar Bolívar de la Paz Sí Bueno Sí, sí, sí Eran esos cuatro Y Boca lo termina Dejando afuera River Con el empate Contra Oriente Petrolero El 0 a 0 Obviamente Un partido En el que el equipo Jugó A no ganar A empatar Pero ese Tico contra River Fue el que Le da el puntapié A después De 20 años De paternidad Absoluta Que se mantiene Al día de hoy Porque la diferencia Está marcada Pero que Empieza a despegar Desde ese momento Antes Los Boca-River Eran mucho más parejos En los números De hecho La revancha De este partido En el Monumental También lo gana Boca 2 a 0 Con dos goles De Batistuta El siguiente partido En el campeonato El recordado gol De la Torre Que también hemos hablado Acá Y así Una secuencia Interminable Fueron 13 Los partidos Que el maestro Tavares Dirigió a Boca Y que River No le podía ganar 13 partidos consecutivos En los que Boca No perdió Y que mayormente De esos 13 Le ganó A River Después En el partido Número 14 Si En el partido Número 14 Es cuando River le gana En Mar del Plata Un amistoso Pero después siguió Y ese 4-3 Sin lugar a dudas Es un quiebre En la historia Y por supuesto Un partido Absolutamente inolvidable Si por supuesto Yo me acuerdo Siempre cuento Que mi viejo Me fue a buscar A la casa De un amigo Y me decía Dale boludo Que empiece el partido Y llegamos casi Y perdíamos 2 a 0 Una cosa increíble Y dijimos Listo Ya está Esto no se levanta más Y termina ese 4-3 Si pela No nada Obvio ese partido Es el recuerdo De cualquier hincha Pero quiero decir algo Sobre el partido Número 14 Que dijo Marcelo Un partido Mar del Plata Hay que recordar Que la barra de River Había querido acuchillar A Pasarela En ese momento Y el Después Antes de ese partido Y el arquero En ese momento De Boca Se hablaba De que podía Ir a la selección Donde a lo mejor También podía ir A Pasarela Y gana Ese equipo Este Gana el equipo 2 a 1 Misteriosamente Ese partido En Mar del Plata No quiere decir Que no puedan Haber ganado Pero justo Que lo acuchillan Dos días antes Lo quieren acuchillar Gana River Y después De toda la normalidad Incluso con el partido Que dice Marcelo En cancha de Boca Tienen una estrada Muy bien expulsado No se si se acuerdan Así que no No Una partida Al partido 14 Bueno Antes de ir a elegir El partido Que vamos a elegir Entre todos Como hacemos habitualmente Dejame leer Un par de mensajes De la línea De oyentes Remontada histórica Estando yo En la tribuna L Dice Marcelito Mendieta Elige el de Boca 2 Tigre 1 Se acuerdan Goles de Paredes Y el Cata Díaz El empate de Boca Lo hace en el minuto 39 Con un golazo de Paredes Y después Termina ganándolo Con gol del Cata Díaz Lo hemos puesto Como promoción Del programa De goles agónicos Ese de Cata Díaz Exactamente Tal cual Dice Soy antigente Pero le puse voluntad Y terminé a los abrazos En el segundo gol Hola conectados Elijo el partido A la Boca Elijo El partido a la Boca El partido revancha De la final De la liguilla Prelibertadores Es mil nueve ochenta y seis El partido de hoy Perdimos dos a cero Sí, ese sí En la bombonera En la revancha En Rosario Ganamos cuatro a uno Perdiendo uno a cero Pablo Cajal De Santiago del Estero Sí, ese Lo estuvimos charlando Inclusive estuvimos charlando Con el Tuta ¿Se acuerdan? Sí, sí Claudio Pero es un gran partido A la Boca Sí, no falta mucho Para recordar otro año A mí la producción La producción El mío me lo sacó Fue ahí también ¿Me lo sacó? ¿Cuál era ese? Sí, era en los últimos minutos Una jugada magistral De Román Que dio vuelta a todo Y bueno Me dijo la producción No, no Ese gol No De Román Siempre Román No, Ariel Y me dijo no Me imagino que no tiene que ver Con un partido específicamente Claro No, diría que es un partido Muy importante ¿El año pasado? Yo digo que para mí Es un partido muy importante En noviembre Lo da vuelta a Román En noviembre Ojo Califica como Como si fuera A la Boca Diciste Claro, sí A la Boca Califica Para mí califica A la Boca Lo que pasa es que Hay una cuestión Que Richel me lo jugó A la Boca Pero de enfrente no Entonces es difícil Igual no le dan paso Como la pechada Quiero aclarar Quiero aclarar lo siguiente El sector periodístico De cadenas en ese No se hace cargo De las palabras Yo también Por eso digo que La producción Me lo Me lo anuló No válido El que habla El que habla es el operador Podría haber entrado también Arielito Ya que está Le voy a tirar un centro En el tema De los bailes Ah, también Terminó con bailes Terminó con bailes Le voy a leer Le voy a leer otro mensajito Si le parece Hola Bosteros Soy Juan de Once Mi a la Boca Libertadores 91 4 a 3 a la gallina Es el que eligió Marcelito Abrazo grande Y cuidémonos Bueno, le parece Que elijamos A ver si Tengo la posibilidad De repasar Todos los partidos Que hemos elegido Bueno, Gonzalito Eligió el 4 a 3 Versus Colo Colo Que también hubo alguien Que en Twitter Lo eligió Así que no está solo Gonzalito Yo elegí el 5 El 5 a 3 Contra Olimpia Libertadores 1989 El Pela Racing 3 Boca 4 Metro 1975 Dieguito Yulkozki Eligió el River 2 Boca 4 Superliga 2016 2017 JP eligió El Boca 2 River 1 Clausura 1999 Y el último Que escuchamos Marcelito González Eligió el Boca 4 River 3 Libertadores 1991 Vota Al que no lo dejaron elegir Ariel Dos Santos Tomé De esos 6 ¿Cuál elige? Vamos a hacerlo Ganar a mi amigo Gonzazuli Vamos a elegir El de Gonzazuli Ah, tomatela El de Colo Colo Tomatela Yo pensé Que iba a votar Siempre Pero no Sería como el audio Dejate de joder Ari Claro Se viene el dejate De joder Ari Es el menos pensado No importa No importa Eh, bueno Por eso hay que hacer siempre Pará, pará Dejame argumentar Hay que hacer siempre Lo menos pensado Claro Y la voz Buongiorno Ari Dale Sigue operando Sigue operando Si hubiera sido Cirujano Era el número 1 No tenga duda Porque opera como nadie Eh, vamos a ver Quien elige Dieguito Yukovsky ¿Qué partido elige? 776.420 pesos La recaudación Para esta nueva edición Del Superclásico Del Futuro Argentino Muy bien Muy bien El que eligió JP Boca 2, River 1 Clausura 1999 Tiene un voto Junto con el esperado voto De Boca 4, Colo Colo 3 De Libertadores 2008 De primera ronda Sí, Pela Que elige usted Y la verdad que no elegir el del 91 es un pecado Ese fue orgásmico Ese 4 a 3 de Boca River Sí, sí Terrible Muy bien Un voto también para el que eligió Marcelito González Elige el amigo JP Me cuesta elegir algo que no viví Pero cuando uno piensa en partidos a la boca Por más que no lo vivimos El del 91 es el primero que viene a la cabeza Muy bien 4 a 3 Dos votos Y se va encaminando Elige el amigo Gonzalo Zuli Bueno Tendría que hacer honor a mi amigo Ariel Que muy amablemente me acompañó en esta aventura ¿Usted elegiría que las elecciones? Lamento 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 decirle que Yo ya elegí desde el comienzo de este programa Y Es mi debilidad El Boca del 91 El Boca del Maestro Tavares Épico Tribunfo en la bombonera frente a River El voto es para el partido De Marce González El 4 a 3 del año 91 Y con su ídolo de gran figura Claro Bueno, recién lo recordó como el gran gol de la torre Al Gato Miguel Sí, fue así No, fue Apacet en ese partido Apacet, perdón ¿Estás seguro? No, en el 4 a 3 Fue a Apacet Pero el del campeonato Sí fue a Gato Miguel El campeonato fue a Miguel Que le ataja el penal a Batist Muy bien Exactamente A ver La verdad que el que había elegido yo Que es el de Boca Olimpia Es tremendo para mí En cuanto a lo sentimental Pero si uno Piensa en cómo terminó Tiene que quedarse con el Boca del 91 Sin lugar a dudas Me parece que Marce González Hoy ha sido el ganador Porque creo que él también va a votar el mismo Sí, sí, sí En este caso me autoboto Sin lugar a dudas Por paliza, eh Dieguito Shukovsky Que la boqueó toda cuando arrancó ¿Eh? Sí Pero me corresponde Me corresponde ser un poquito irreverente Sí, sí, sí Perdón, perdón, perdón Perdón El relator Shukovsky El relator Shukovsky Arrancó recién diciendo la recaudación Y me ilusionó Yo pensé que iba a salir con el grito Abajo de... Yo pensé lo mismo Martí... ¡Gol! Bueno, muy bien Muy bien Estoy un poco cansado de la garganta en ese momento Lo inventaba muy bien Araujo No dijimos nada No dijimos nada Che, hay concurso de relatores en Boca Eso, ahí está Y Angelito que va a ser el jurado Va a ser jurado ¿Quién te acaba a mandar? A ver, ¿se puede mandar? ¿Yo puedo mandar el mío? Sí, obvio Todos pueden participar Ojo, aclaro que es para Sosa Socios y no socios Cualquiera Y tiene un... No lo quiso adelantar el pela Pero bueno Nosotros a nuestra audiencia En confianza Con los poquitos que somos Le podemos decir que Que... Que uno de los premios es que... No sea humilde No sea humilde Hay que ser humilde Hay que venir siempre de atrás Siempre de atrás El caballo que va de atrás ¿Cuál es el premio? Ya está ganada la elección ¿Cuál es el premio? Sí, es más No solo hay que ir siempre de atrás Sino uno a veces se corre al costado Exactamente Pero... Hay que ir a domar Hay que ir a... Hay que ir a domar el potro ajeno Primero Se llevó la marca Se llevó la marca como Benedetto A Messi Totalmente Totalmente Hay que subirse al caballo ganador No, no, pero además Hay que saber llevar jugadores Para el otro lado Este... No me delas Si la gente escucha No se lo revisamos Escuchame El caballo El caballo de Troya No existe Claro Bueno, a ver ¿Cuál es el premio? Cuénteme Cuénteme el premio Ah, perdón Porque esto va a pasar Cuando ya estén las condiciones Y el gobierno ya autorice Que podamos estar en la cabina Y todo lo demás Van a venir con nosotros A ver un partido Relatado por Agendito Comentado por Por Marcelo Con Claudito Con Gonza Con Diego Yukovsky Y bueno Con todo el grupete De Cadenas de Ney Con la operación De Ariel Losantos ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Claro Con la operación De Delito ¿Y seguro? ¿Seguro que nos está escuchando? ¿Y sabe qué? Lo vamos a dejar relatar Unos 5 minutos Al que gane ¿Le parece? Ahí está Ahí está Está buena esa Me gustó esa ¿Qué le parece? Y encima Redoblamos la apuesta Va a comer helado De heladería de Italia Redoblamos la apuesta Redoblamos la apuesta ¿Yo puedo participar o no? Sí, obvio Yo ya grabé ¿Me puedo sentar 5 minutos En la silla de Ángel? Sí, obvio No, se tiene que sentar En la falda de Ángel Claro Para relatar Tenga cuidado Porque bien Que no perdona nada Viste que se mueve mucho Se mueve mucho Cuando relata Y tiembla Y tiembla Tenga cuidado Pueden participar Tanto mujeres Como hombres Todo Todo Es un asco Emano olores No, no saben lo que es Sí Usted Usted porque no lo aguanta en la cabina Usted Usted está bien Porque está fuera de la cabina Aparte Aparte Te acaricia Te manosea Todo Te abraza en el medio De una jugada Te toca la pierna Es complicado Angelito Pero bueno Mancha toda Mancha toda De una jugada en la cena No, no te prometí No, no te prometí No es en la realidad No, pela Pela No están ensuciando a la gente Están alejando a los que necesitan sentarse un ratito Claro Están atornizados a la silla Pela Me parece que no va a participar nadie ¿No? Imagínese Imagínese que el ganador va a tener la posibilidad de relatar durante 5 minutos En vivo en la transmisión de cadena llena Dice ¿Quién no va a querer? ¿Eh? Olvidate ¿Qué cosa? ¿Sabes qué va a elegir? ¿No? El que relata un tartamudo va a elegir a Pela Va a ser peor que Marcelito González llevándome nota en la maratón Yo me voy a acordar Y después va a terminar con Nunca ibas a llegar Nunca Nunca ibas a llegar Nunca Bueno, ¿Les parece que nos decidamos? ¿Tiene algún audio para anticipar algo de lo que vamos a estar charlando mañana? ¿Era Ariel o no? ¿Llegó a leer el mensajito o no? Eh, no A ver, espéreme Y no olvídese entonces Ah No, espere, espere, espere Que lo Que estamos en todo El operador todo lo puede Lo vio Lo vio, lo vio, lo vio Ah, pero no, no No había leído No se acuerda Se olvida Hay un videíto para poner Sí, sí, ya está Sí, sí El audio ¿Lo podemos poner como anticipo del tema de mañana? Claro Porque vamos a estar charlando de esto Le voy a contar Cuando quieran, eh No sé si usted llegó a leer Ahora vamos a poner el audio Pero ya están operando los medios en defensa de lo que dijo este muchacho ¿Ah, sí? Hay una nota larguísima en el periódico deportivo De que no tuvo Sí, sí Entre, entre Y se va a calentar un poco más todavía Fíjese Tremendo De por qué está errado lo que dijo este muchacho ¿Pero qué dijo este muchacho? ¿Lo podemos escuchar? Un ritmo de esa manera Nunca lo vi Nunca lo vi Un ritmo Nunca vi ese ritmo El ritmo que puso River ahí Nunca Yo nunca lo vi En ningún equipo ¿Vos crees que...? Mira que yo Enfrente a Atlético Mineiro A Palmeira Pero ese ritmo de River Yo no lo vi nunca O sea No se lo vi a ningún equipo En mi vida Solo vi a un equipo Nunca lo habito Claro Como es River Como dicen el River Y este equipo Este equipito Este de Bolivia Por ahí Entonces No sé Mira Ignoro La fuerza O el poder Que puede tener River En la Comebol Lo ignoro Lo ignoro Sí No me quiero No me quiero basar en eso Pero de que hay algo raro Algo raro hay Que quizás Hoy día no se va a saber Pero algún día Se va a saber toda la verdad Con el tema doping Con el tema Arbitraje VAR Todo ese tema En algún momento Se va a saber toda la verdad Se va a saber toda la verdad Porque no va a faltar El que hable No va a faltar El que hable El que ya no esté en River Y hable Y digan ¿Saben qué? Hay ocho jugadores Que tuvieron doping Jugaron Esta Copa Libertadores La ganaron dopado Esta Esta Bien, ¿no? Clarísimo Este seranquero Ese que hablaba Se llama Raúl Olivares Exactamente El arquero de Wilsterman En aquel partido Recordado Clarísimo Bueno, por la duda Ya salió a contrarrestar Dice Ocho preguntas Y respuestas Sobre el doping Del 2017 El arquero de Wilsterman Alimentó una serie De rumores Acerca de aquella Libertadores En la que su equipo Perdió por goleada Núñez Pero no tuvo en cuenta Varias cosas Y obviamente Salen a desmetirlo De una forma Increíble Pero bueno Nosotros vamos a dar Nuestra versión Nuestras opiniones Y vamos a estar charlando De este tema Mañana Como lo adelantó Marcelito Exactamente Imagínate que Hay un Muchachos Perdón, eh Que me meta Hay un tema Mientras nosotros Estamos haciendo el programa Para el hincha de la boca Hay una cuenta De Twitter Muy importante Que después la voy a compartir Por privado Nos está sacando Todos los tweets Diciendo todo esto Que dijo el arquero Pero por otros intérpretes Atención con eso también, eh Y va a ser el material Justamente Si lo podemos contactar Si lo podemos contactar Por favor hagamos la gestión No sé de qué hablar Mañana el programa Totalmente Obviamente Mañana va a ser Va a ser uno de los temas Del programa de mañana este Para sacarle la careta A todo el mundo Bueno Se nos ha ido un poquito El ordinario de los hijos Sí, Gonzalito Hablando de Twitter Ha sido un día En el que hay una cuenta Arroba Brown de Madryn Que recordó El minuto a minuto De un partido histórico Para ellos Que jugando En la B Nacional Se enfrentaron Con River En el Monumental Y le empataron El partido Sobre la hora Recordar Esa cosa también Es recordar El alcance De la grandeza De cada uno De los clubes Perfecto Aprovecho Pensar Que hicimos El programa A lo Boca El día que ellos Fueron a los River Sin duda Muy buen resumen De este programa Aprovecho Hablando de Brown de Madryn Y mandarle un saludo A Tenaza y a Clavo Nos comenzamos A despedir Diego Yucos Que ha sido un placer Tenerlo Nos reencontramos mañana Un placer Como siempre Muchachos Gran programa Como todas las noches Y me interesa Este tema Me interesa Este tema Para mañana La verdad que Es sumamente interesante Esa noche Ya estaba extrañando Estaba extrañando A Zamudi Usted Por eso Ahí es Sí, no Horacio Un gran compañero Sí Muy bien Nos reencontramos mañana David Un abrazo Un abrazo Para todos JP Nos reencontramos mañana Gran laburo hoy Muy buen programa Como siempre Un gusto Compartirlos con ustedes 20 de mayo De 1945 Debutaba con la camiseta De Boca Un jugador Que iba a trascender Como técnico Juan Carlos El Toto Lorenzo Con un gol Ganando 5 a 3 A Chacarita Su ex club Saludos Y aguante Boca Grande El Toto Pela Nos reencontramos mañana Un abrazo enorme Gran programa El de hoy Gran programa Muchachos Este Ha sido un gusto Como siempre Un día más Para el hincha de Boca Acompañándolos Raúl Olivares Arquero de Jorge Wilsterman Hay que tener Muchos huevos Para salir La verdad Que desde este lugar Corre por cuenta mía Te banco Te felicito El primero que habla De algo que ya Casi todos sabemos Boca Seportivo Ganar siempre Chao Felicidades Gonzalito Azuli Nos reencontramos mañana Prepárese Porque va a ser Un gran programa Claro que sí Como todas las noches Abrazo grande Pensé que Dieguito Quería saber más Sobre la historia De Tenaza y Clavo Pero bueno Vamos con lo de Wilsterman Déjelo ahí Déjelo ahí Le mando un abrazo A Rilito Santos Tome Ha sido un gran programa También Bueno Abrazo grande Muchachos Hasta mañana Si Dios quiere Marcelito González Nos reencontramos mañana Hasta mañana Aguante Boca Y aguante Que de Naceneise Muy bien Casi 7000 conectados En este programa Le agradecemos A todos los que han estado Desde el otro lado Hoy Hoy sí que fue un programa Que a mí me gustó Porque fue un programa A la Boca Y a la Boca Se vive mejor Chao Buenas noches A respetar la cuarentena Y nos quedamos en casa Conectados Por cadena Y dale Que la hinchada Está reloca Y con cadena Conectados Voy conectados Por boca Con toda la información Con la voz Debemos ser Debemos ser De mi boca De mi boca De campeón Y dale Carreo, que hinchada esta reloca, y con cadena se me dice, voy conectado por boca. Con toda la información, con la voz de usted, de mi boca de campeón. Con toda la información, con cadena se me dice, voy conectado por boca.